¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.500 metros con el número 9 por el lado exterior, tomando la iniciativa le saca ahora dos cuerpos al número 1 que compite con el número 5, más atrás queda el número 4, el 6, cierra la marcha al número 7. Descontados los primeros metros de la competencia, el 9 se mantiene en el comando de las acciones, se acerca a este el número 5 por el lado exterior, ahora gana metros el 1 junto con el 4, más atrás quedan el 6, sigue cerrando la marcha al número 7. Pasada la marca de los 1.000 metros, invariantes a la delantera, el 9 comanda las acciones, le saca cuerpo y medio ahora el número 5 que sigue acercándose al puntero, a dos cuerpos y avanzando queda el número 4, más atrás por el lado exterior el 6, el 1 sigue cerrando la marcha, el número 7 en mitad de codo, se acortan las distancias, pequeña la ventaja para el 9 que se ve empardado por el número 5, por el lado exterior de la pista que lo supera, más atrás quedan el 4, el 6, el 7 y el 1, y los competidores se aprestan a hacer el ingreso en el tiro derecho final, lo hacen en estos instantes con pequeña la ventaja para el número 5, que intenta la escapada por el lado exterior, lo sigue el número 4, el 9 por los palos, más atrás el 6, el 7 y el 1, 250 metros el 5, continúa en la delantera muy fuerte por el centro de la pista, el número 6 sale en busca de puntero, más atrás queda el número 4 y el 9, 150 metros, se acorta la distancia, el número 5 mantiene pequeña la ventaja sobre el 6, que es muy fuerte, va por el en busca de puntero, más atrás queda el 4, pocos metros para el disco, y el número 5 se queda con la carrera, seguido de 6 y 4, cruzaron el disco. Gracias. Gracias.